En tanto, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares dictadas por el INE en la que establece que el presidente López Obrador debe abstenerse de promocionar la consulta de revocación de mandato. El consejero del INE, Ciro Murayama, dio a conocer la resolución del tribunal que fue aprobada por unanimidad. Lo publicó en su cuenta de Twitter que el recurso de revisión que el tribunal declaró procedente el dictado de medidas cautelares.